de un centro de almacenamiento de 10.000 metros cuadrados, en donde se realizará el ensamblaje secuenciado y embarque de piezas de inyección de plástico pintadas, para la necesidad de surtir las facias y spoilers de la empresa Volkswagen de México. Este centro generará 250 nuevos empleos, así como una importante derrama económica. Con una inversión de 633 millones de pesos. La empresa Mingua de México demuestra que en Puebla existe un entorno de confianza y certeza jurídica, condiciones ofrecidas por nuestro gobernador para incentivar el desarrollo económico y la inversión. Les deseamos el mayor de los éxitos. Hacer historia, hacer futuro.